¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coño! ¡No, un Blaze! ¡La puta madre! ¡No, la bro, la bro! ¿Por qué me ataca a mí? ¿Por qué me ataca a mí? Ah, sí, es que los bichos te atacan a ti mismo. ¡Qué mola! Bienvenido a mi mundo. Pongo a Enderman si me meten unas hostias del 15. ¡No! ¡No! ¡Hipo, no! Pegar a Nacho mal, mal. ¡Mal! ¡Mal! ¡Ay! Muere, huevón. ¡No! ¡Tengo una bola de nieve! ¡Tengo una bola de nieve! ¡Toma! Y tiene una sopa, el cabrón, ¿sabes? Mejoremos la puntería, por favor. Tío, que lento voy. ¿Dónde estás? ¡Te he contado que también una sopa! ¡Lo siento, hipo! Tío, me cago en los tíos, me cago... Tú vacila, ¿eh? Tú vacila. ¡Pero déjale bailar por el mapa! ¡No, no puede ser! ¡La sopa, cójala tú! ¡Pero cómo ha sido eso! No entiendo este juego. Da igual, está hackeado. No te he tocado, ¿eh? Solo te da un golpe y de repente ha salido más disparado lo normal. Es que me ganará, es que me ganará. Ya verás, me ganará. Es que graba no gana. ¡No, que me come! ¡Porque no me gana! Y no se va a comer nadie. Se va a comer el suelo. ¡Pero si te estoy dando! ¿Qué me estás contando? ¡Pero si te estoy dando, por Dios! Mira. ¡Oh, qué bien! ¡Se cura! Te vas a cagar. Es que te vas a cagar. ¡Oh, qué malote! ¡Oh, qué malote! ¡Oh, qué troll que es! ¡Oh, qué troll que es! No, pero es pesicidad, de verdad. ¡Qué malote! Es que me estoy dejando un poquito, ¿vale? Pero ahora, para matarte ahora. ¿Qué llevas en la mano? Ah. O sea... ¿Pretendes volar? No, pretendo, pretendes fuego. Bugueando. Mira. ¡No! ¡Corre, Nacho! ¡A conseguir objetos! ¡Que es la clave! ¡No, pero...! ¡Qué miedo me das, tío! ¡En serio! ¡Coño! ¿Un Ender Pearl? ¡Tiene una sopa, tío! ¡Y a ti no otra puta sopa! Soy un jodido hacker. ¡No! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Has ganado! No he ganado, ¿no? ¡Has ganado! ¡Hola! ¿Te has ganado una granada? ¿Hola? ¿Me has lanzado con tu poca vida que yo tenía? ¿Me has lanzado muy lejos? ¿Hola? Te he tirado una granada. ¿Pack the logic? Soy un hacker. Me gusta tirar granadas. Y ahora estoy mareado, tío. Bueno, despid. Nada. Vamos al medio. Pues nada, chicos. Esperamos que os haya gustado este vídeo de Smash. Y... Despídete. Despídete. Pues... Nada. Muchísimas gracias, Jorge. A ti... Hipo HD Gamer. Hipo Gamer HD. Tengo el flow. Muchísimas gracias, tío. Yo te amo un montón. Dame un besito. Tú sí que me quieres. No como Zeldú que no me quiere. No me quiere nada. No sé lo que hicimos ayer por la noche. Déjale. Que no lo sepa. Eso lo supongo nosotros. Y nada, chicos. Esperemos que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Os amo, mis pollitos. Hey, Lefismillas. Si tú, si te ha gustado el vídeo, te agradecería que le dices al botón que pone me gusta y favoritos lo hago del vídeo. También si queréis podéis dejar vuestros comentarios. Os suelo leer todos y responder todos también si tengo tiempo. Y si no estéis suscritos, estáis invitados a suscribiros a Lefismillas. A la izquierda tendréis un vídeo random, un aleatorio. Y a la derecha el vídeo anterior del día. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y adiós. Un abrazo a todos. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina